Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros esta vez para continuar con la sección de aplicaciones imprescindibles para nuestro Android Wear en este caso estamos con esta combinación perfecta que a mi me tiene enamorado que es el LG G-Watch el modelo primero que salió, el modelo cuadradito que nos cedió nuestra amiga Carmen, relaciones públicas de LG y aquí al lado tenemos el LG G2, un terminal que es sensacional y todavía está de actualidad pues bien, la aplicación que hoy os quiero recomendar es Mural Watch Face que como podéis ver la podemos descargar de manera gratuita en el Play Store de Google la tienda de aplicaciones de Android, aunque viene con la opción de compras integradas es una aplicación que nos ofrece las mejores fotografías o fotografías más espectaculares en nuestro SmartWatch Android Wear bien, una vez instalada la aplicación lo único que vamos a hacer es abrirla y desde la propia interfaz vamos a poder tener acceso a todas estas fotografías para sincronizarlas con nuestro reloj siempre una de ellas en su versión gratuita a la vez que tenemos la opción de crear o sincronizar nuestra foto o nuestro skin o sea, siempre va a ser una foto que vamos a poder seleccionar de la galería y en el modo gratuito de la aplicación solo vamos a poder sincronizar una de ellas al igual que aquí en la propia galería de 500px fotos vamos a poder sincronizar con el reloj una de ellas que ahora mismo os voy a enseñar como es la interfaz si nos vamos a los ajustes de la aplicación casi todo es pro excepto la opción última que es la de vibrar en cada actualización de la fotografía y el tiempo para las actualizaciones del tiempo en la parte de arriba tenemos el tiempo de exposición o sea, el tiempo de posición el formato de 24 horas y la temperatura en formato de grados centígrados que esto es lo único que podríamos cambiar de la aplicación gratuita bien, para entrar en la aplicación voy a apartar el móvil y vamos a entrar en el G-Watch y para la aplicación simplemente sería clicar y seleccionar el skin de reloj de Mural What Face vamos a ir a buscarlo como veis tengo yo muchos skins que ya os iré explicando más adelante y si nos vamos aquí y seleccionamos en Mural What Face podéis ver como yo tengo sincronizado este fondo negro que pone Android 6 es uno que he sincronizado yo mismo desde la opción gratuita tan solo vamos a poder sincronizar uno como os digo y bien aquí podéis ver como sería el fondo todo negro que sería el fondo de la foto que yo he subido y la información que vamos a tener en pantalla sería información acerca de la batería del reloj del propio reloj información acerca de la batería del móvil y información del día la hora y los minutos así como el mes el nombre del día sábado, hora, minutos y el número de día más el mes abajo una simpática y bueno cuesta ver bastante pero bueno es muy útil de los próximos días de la temperatura y el tiempo que va a hacer en nuestra zona esto es lo que nos ofrece la aplicación vamos a cambiarla por una diferente de las que tenemos en la primera parte de la pantalla vais a ver que es lo mismo que es una fotografías entre las cuales vamos a poder escoger cualquiera de la gran galería que tiene o en nuestra foto favorita siempre de una en una o sea si queremos por lo menos la aplicación gratuita que no se compre la aplicación de pago vamos a poder sincronizar nuestras nuestras fotos favoritas pero siempre de una en una o sea si tenemos una favorita vamos a tener que borrarla para poner otra favorita en la aplicación gratuita o comprar la aplicación de pago esto es en sí lo que nos ofrece Mural Wildface una forma diferente de acceder a nuestro reloj donde tenemos la principal información la información más interesante como la batería de nuestro terminal la batería de nuestro de nuestro smartphone android quiero decir y de nuestro wearable android así como información de la hora día, mes y información sobre la temperatura y el tiempo que va a hacer los próximos días los próximos días los próximos días